Bienvenidos a Batumi, Georgia ¡Hola! ¡Hola! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Hola, Argentina! ¡Hola! 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 En este punto de acá finaliza Turquía y allá tenemos el comienzo de Georgia Podemos ver la bandera a lo lejos, vamos a cruzar el límite caminando Ya estoy dentro de Georgia tomándome una minivan para llegar a la ciudad La persona que estaba en la parte de migraciones no sabía que Argentina no necesitaba visa Estuve un buen rato ahí y que fue a consultar y averiguar Así que debo ser uno de los pocos argentinos que cruza entre Turquía y Georgia Y lo bueno es que no necesitamos visa, como les decía, y podemos estar hasta un año acá Así que si quieren venir de vacaciones a Georgia y estar un año, lo pueden hacer sin problemas La señora que está detrás mío me acaba de regalar mandarinas, re buena onda O sea, no hable ni una palabra, nada más que, no sé, portarme como turista Re buena onda la gente en Georgia Georgia fue un país que perteneció a la Unión Soviética Y que cuando se independizaron todos los países de la URSS en el año 90-91 Se independizó también Y en el año 2003 tuvo lo que fue la Revolución de las Flores Que fue una revolución pacífica en donde supuestamente instalaron un sistema democrático en lo económico y en lo político Todo ese discurso de la socialdemocracia El idioma que hablan es el georgiano Lo hablan nada más que acá en Georgia, que tiene una población de aproximadamente 4 millones de personas Así que en el mundo lo hablan 4 millones de personas Y también hablan bastante ruso por el hecho de que perteneció a la Unión Soviética Miren qué linda que es la escritura Al menos a mí me sorprende porque mi escritura es muy fea Y volvemos acá a tener el problema de no entender los carteles Porque en Turquía al menos se escribe con el alfabeto latino Entonces podíamos entender bastante Acá vuelvo a no entender nada Uno de los principales ingresos económicos que tiene Georgia es el turismo Y después se dedica bastante a la agricultura Plantan muchos cítricos y también tienen plantaciones de tés Batumi es una ciudad que está en pleno desarrollo Y lo que quieren hacer acá es un polo turístico muy muy importante Para especialmente los turistas europeos Yo como turista latinoamericano voy a hacer el primer blog latino de esta ciudad Allá atrás estaría Rusia, no se llega a ver obviamente por la distancia Y después más para aquel costado estaría Ucrania Que comparten también junto a Georgia y a Turquía el Mar Negro Esta es la playa de Batumi Lo bueno de venir fuera de la temporada es que está vacía Está sola para mí Siempre hay que viajar fuera de la temporada Esa es la gracia porque los lugares están vacíos A mí personalmente meterme o no al mar me da lo mismo Y podés disfrutar de los lugares casi sin gente Encontrás reservas en lo que quieras Yo que reservo al momento que llegué a la ciudad Ahí empiezo a buscar un lugar para quedarme Es muy sencillo, en cambio en temporadas es más complejo Los precios son más caros, no hay pasajes Viajen fuera de la temporada esa del secreto Sí, ya sé, muchos van a decir Bueno, pero no me dan los tiempos, qué sé yo Traten de arreglarlo Tienen pibes que falten al colegio Es más importante viajar que ir a una escuela, sépanlo Siempre lo he dicho, un niño aprende más en un aeropuerto que en cualquier escuela Lo bueno que tenemos en esta playa es que no hay arena Que es algo muy muy molesto cuando uno va a la playa Al menos para mí que se te llena de arena a todos los pies Después tenés que ir a bañarte Incluso si venís a caminar con zapatillas también se te llena de arena Es un problema Acá lo que tenemos son piedras Está buenísimo Ya sé, para caminar por ahí es un poco incómodo Pero con hojotas no hay ningún problema Incluso si van en verano a la playa Tienen que caminar con hojotas porque les quema Y acá lo bueno es que no te ensuciás por el tema de la piedra Es buenísimo Está re fría el agua Si se preguntan por qué se llama Mar Negro Les doy tres opciones y acierten cuál es la correcta Opción número uno Se llama Mar Negro por el color de estas piedras que tenemos acá en la costa Opción número dos Se llama Mar Negro por la cantidad de sal que tiene el mar Que no permite ver en las profundidades Opción número tres Se llama Mar Negro porque los barcos se hundían Y entonces lleva su color por el luto La respuesta al final del video Esto de acá es la escultura de Ali y Nino Son un hombre y una mujer de ocho metros de altura Y es una obra que tiene movimiento Vamos a ver que las esculturas se mueven Y se van acercando y alejando entre sí Y nunca llegan a tocarse Según lo que dice en la descripción La obra representa al movimiento del amor La verdad las obras de arte a veces son muy complicadas para entender Esta torre de acá se llama la torre del alfabeto Como pueden ver tiene todas las letras del alfabeto georgiano Lo que trata de representar esta torre es como una torre de Babel Por eso el tema de las letras y de la forma Es una buena excusa para poder aprendérmelas y entender los carteles Pero no, no lo voy a hacer Arriba de la torre tienen un restaurante y un auditorio Esto fue la torre del alfabeto 130 metros de alturas a puras letras Acabo de cambiar la moneda georgiana Tengo acá estos billetitos Hay como una especie de princesa georgiana No puedo leer quién es porque no entiendo absolutamente nada Miren cómo está escrito Atrás hay como una especie de cazador con arco y flecha A un dragón Me dieron 263 laris Que es la moneda local Por 100 dólares Miren esto acá Acabo de cambiar en una casa donde aparentemente tenía el mejor tipo de cambio Pero las monedas que me dieron Son liras turcas Que valen la mitad Increíble Hay que estar atento a todo Incluso a esto Otra situación que me pasó Me vinieron a increpar un grupito de pibitos y pibitas A querer, entre comillas, chorearme Fue una situación bastante fea porque me vinieron a querer meter las manos en los bolsillos Es muy seguro acá pero pasan esas situaciones en donde uno no sabe cómo actuar Porque obviamente no les podés pegar porque son nenes Pero a la vez es una situación complicada, fea Me pasó a mí, no sé si es algo generalizado Si vienen a Georgia tengan cuidado con esos grupitos que atacan al estilo así piranhas Nada más que eso Algo que se destaca en esta ciudad son los casinos Está lleno de casinos por todas partes Precisamente por el hecho de estar cerca de Turquía Donde el juego está prohibido Muchos turcos vienen para acá Nada más que para poder jugar en los casinos Miren también muchos turistas israelíes Tenemos acá un casino, está escrito en hebreo Con la bandera de Israel promocionando para que los turistas israelíes vengan a jugar acá Para entrar a los casinos necesitas registrarte con tu pasaporte Lo que tiene de increíble es que la comida y la bebida Incluyendo bebidas alcohólicas y espirituosas Dígase whisky, dígase martini, dígase vodka, dígase gin Es todo gratuito O sea, imagínense la plata que hacen y cómo lo quieren promocionar Que es todo gratuito Y no obstante ello Gané algunos manguitos Algo así como 15 dólares, tampoco mucho Pero bueno, ayuda, son dos noches de hotel Este edificio lo están haciendo nuevo Todavía no está estrenado Va a ser el edificio más alto de Batumi Claro ejemplo de una ciudad que quiere crecer y desarrollarse Están haciendo estas megas construcciones modernosas La verdad que es una construcción muy rara No sé si me gusta Lo que ven ahí es una vuelta al mundo que le están construyendo Así es como raro, exótico Llama la atención pero me parece que está de más Qué sé yo Miren lo que es este reloj astronómico que está acá Está buenísimo Tiene alrededor de 300 años de antigüedad Te marca desde los ciclos de la luna Las constelaciones El punto en donde sale la luna El punto en donde sale el sol Incluso también muestra cuando hay eclipses solares y lunares Los signos del zodíaco Miren lo bueno que está el edificio en donde está emplazado Estas construcciones son espectaculares Puedo comprar mis tickets para subir al teleférico Cuesta 15 laris cada uno Son alrededor de 5 dólares Un poquito menos Hola Es fácil Acá es la casa donde me estoy quedando No, 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 no La respuesta correcta de por qué se llama Mar Negro Es la número 2 Se llama Mar Negro por la cantidad de sal que tiene Y que no permite que se vea en las profundidades Si sabían la respuesta pónganlo en los comentarios Y por favor no me chamuyen Nos vemos en el próximo capítulo de Un Topo por el Mundo No se olviden de suscribirse y de poner me gusta Y también de comentar qué les pareció este video No se olviden de suscribirse y de ponerse en el próximo capítulo de Un Topo por el Mundo